Hola a todos. Primeramente gracias a Dios por un día más de vida. En medio de la incertidumbre, Jesucristo. nos ofrece un lugar seguro. como hijos de Dios. podemos confiar en que nuestros corazones. están a salvo. el rey David nos recuerda que al poner a Dios. primero, no seremos conmovidos. esta es una promesa que nos da la seguridad de que Dios. está con nosotros. oh señor, ayúdame a mantenerme, firme. en mi fe en tu poder. que siempre sepa que estás conmigo. guiándome por los caminos de bien. que has preparado para mi. amé. les tengo un premio. solo hay que tener fe. en el señor. que nos vamos a sacar la tripleta. a pensar positivo. bienvenido a mi canal. números reales. creado con el fin de dar los mejores. número. ganadores de las loterías. les tengo 3. número de suerte. para todo el día de hoy. se pueden jugar. al derecho o al revés. para hoy les tengo. el primer número es. el 41. anotando en este momento. con fe 41. darle seguimiento especial. suerte a todos. número para asegurar. tu premio en tu lotería. favorita hoy. le traigo los números que van a salir. estos números los puedes utilizar. para jugar en cualquier lotería. la primera la real. gana más. nacional. lote caniu. york. florida. quiniela pale. señores entrando y regalándome. una manito arriba regalándome un like. ayúdame a seguir creciendo en este canal. ayúdame a seguir llegando a más personas. compartan en grupos de whatsapp. por todas las redes sociales. con energía positiva señores. no se pueden quejar bastante pale. le estoy dando diario. vamos con el segundo. número es el. 36. suerte a todos tercer. número es el. 76. éxito buenas suertes a todos. no olvides suscribirte. para que este canal siga creciendo. gracias a todos por su like y comentario. bendiciones.